Música Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla a la tapa de esquina Luces tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ángel en carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Porque no me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le den Tú lo Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú lo Lo que me gusta es que tú te le has llevado Tú lo Todos los misiones ella sale a vacilar Tú lo Mi gata no puede cambiar por ti Ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina Gracias por ver el video.